Muy bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a este espacio del sillón rojo, donde hablamos, como ya lo saben ustedes, que nos acompañan cada miércoles a las ocho de la noche, de diseño, de estilo de vida, de actividades profesionales. Tenemos un mundo amplio y fascinante dentro del mundo de la moda, pero también fuera, y a veces con frecuencia hablamos con personas que no están dentro de la moda, pero esta noche, desde luego, que vamos a hablar con alguien que está totalmente inmersa en el mundo de la moda. Ella es Concepción Orbañanos, es nuestra invitada de esta noche. Vamos a un pequeño corte mientras se van conectando y regreso. Gracias. 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 Agradezco, pues, hablemos de la moda. que acerca de nuestra invitada de hoy en la noche, Concepción Urbañanos. Ella trabaja en diferentes proyectos de impacto social en colaboración con mujeres y grupos de artesanos y artesanas. En el 2002, o sea, hace un rato, un ratito, crea Yacampot bajo la premisa de empoderar a las mujeres con prendas que cuentan historias. Orgullosa de su proveniencia e impulsando mejores prácticas dentro de la industria textil. Sus creaciones dan a entender que el diseño mexicano es una obra de arte. Yo creo que todos conocemos la marca, conocemos Yacampot, que es una propuesta de moda ética y que tiene como objetivo preservar el arte textil mexicano al integrarlo a una propuesta de diseño contemporáneo y responsable con el medio ambiente. Esto es un tema muy de actualidad, pero que Concepción Urbañanos lleva desde el 2002 con esta propuesta. Definitivamente está inspirada en la colaboración con las comunidades indígenas para crear piezas atemporales con un fuerte significado a través de las historias de las personas que hacen y visten la marca. Hay que preguntarse por qué Yacampot, ¿qué significa? Significa lugar donde nace el agua en lengua xoxil y es el nombre de la primera comunidad con la que la marca colaboró para realizar el desarrollo de estas propuestas artesanales. Hasta la fecha siguen trabajando con las artesanas de esta comunidad y también han creado alianzas con grupos en Sinacantán, Chenaló, Aldama, Aguastenango, San Andrés Larraínzar y Venustiano Carranza, todas en Chiapas, desde luego, así como también en el Estado de México y en Michoacán. Muy bien, pues damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy en la noche, Concepción Urbañanos. Hola, ¿cómo estás, Concha? Hola, me gusta estar aquí, gracias por la invitación. Me cuesta mucho trabajo decirte, Concepción, para mí eres Concha, definitivamente. Así es de que no sé qué es lo que tú prefieres, ¿cómo prefieres que te llame? No, Concha, está perfecto, Ana. Pues sí, me parece muy bien, porque pues ya son muchos años, yo recuerdo que tú tenías, y sigues teniendo la marca con esa, empezaste con Arroz con Leche, ¿no? Empezamos con Arroz con Leche en el 2002, como bien dijiste, y Yacampot nació en el 2012. Ah, en el 12. 2012, Yacampot, Arroz con Leche, ajá, Arroz con Leche en el 2002, Yacampot 2012, 10 años después. Bueno, tengo que corregir, porque tengo aquí, dicen, en el 2002, Yacampot, y yo decía, yo no recuerdo esto. ¿Tanto tiempo? Sí, este, Arroz con Leche. Hablemos un poquito de Arroz con Leche, porque aunque todos sabemos, bueno, yo por lo menos sé qué clase de línea de moda es, creo que hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, platícanos un poco de Arroz con Leche, que fue quizá tu primera incursión, ¿no?, en esta producción de moda artesanal. Sí, Arroz con Leche fue lo primero, no sé si sepan, pero bueno, para todos quienes estén ahí, yo no soy diseñadora de modas, yo estudié Administración de Empresas, y mis primeros años en mi carrera profesional estuvieron más bien dirigidos hacia el área financiera, principalmente. Trabajé tres años en un fondo de inversión, luego analista financiera, luego trabajé en una empresa familiar, en el área de atención a inversionistas, y desde ahí me acuerdo que tenía esta frustración, yo llevaba toda la parte de atención a inversionistas, cómo ve la gente por fuera, las empresas, y lo que espera la gente como una empresa, y lo duro y lo retador que es ser el empresario, con este reto que te ponen siempre fuera de crecer, crecer, crecer como inversionista, y esto a mí me generaba mucho conflicto, y sin duda más hambre todavía por hacer algo propio, y llevarlo a mi propio paso sin tener como presión de todo el ruido externo, por situaciones personales dejé esta empresa, me casé, y estaba embarazada de primer hijo, siempre cuento esta historia porque es muy personal y detonadora, de este proyecto que nació de algo muy personal, y de una forma muy orgánica e instintiva, y fue que esperando a embarazar a mi primer hijo, invité a mi mamá a tomar clases de patronaje con una amiga nuestra para hacerle ropa a Luis, que es mi hijo mayor, que tiene dos años, este bebé que estaba pasando por aquí y se coló, que de bebé ya no tiene nada, tiene 22 años, pero bueno, esto nace, mis primeros años en mi carrera profesional, como que tenía olvidado esta parte tan femenina y instintiva que había sido tan arraigada de mi mamá y de mis tías, y justo hace tres semanas nos fuimos de viaje todas mis tías y mis primas, y una de mis tías, Catalina, nos empezó a enseñar fotos de ellas, de chicas, que son cinco mujeres, y algo que las caracterizó siempre porque mi abuela le ponía muchísima atención y tenía pasión, era en cómo vestía a mis tías, y ella les hacía los vestidos y se los bordaba, y mi mamá fue igual conmigo y con mi hermana, ella escogía las telas, y nosotros siempre veíamos a mi mamá con esa ilusión de cómo vestirnos, entonces para mí la ropa y la ropa que usaba, que estaba hecha por mi mamá, tenía un significado muy especial, y embarazada de mi primer hijo, habiendo renunciado a mis trabajos anteriores, invité a mi mamá para volver a pasar tiempo con ella y a conectar, y entonces empezamos a tomar estas clases de costura para vestir a Luis, y desde ese momento me llamaba mucho y siempre también con este arraigo a la cultura mexicana, se me hacía rarísimo que no hubiera ropa confeccionada en México de buena calidad, porque siempre lo que reconocíamos era ropa de niños francesa o española, o sea, la ropita española y la francesa era lo que se consideraba fino, digamos, por decirlo así, y la ropa mexicana no, y me llamaba mucho la atención también que todo ese legado ancestral no fuera, no se usara por nadie, más que estaba un poco en el olvido, no en el olvido, pero pues sí, que no era valorado como el lujo y la sofisticación que es. Entonces, esta ropa que yo lo empecé a hacer a Luis, se la empecé a mandar a bordar a grupos artesanales en Oaxaca y en el Estado de México, haciendo primero deshilados y unos bordados en Oaxaca. Una cosa, Concha, estos grupos donde mandabas las prendas, ¿ya los conocías? ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo hiciste los contactos? No, no los conocía, la parte de Oaxaca sí, porque mi cuñada con la que empecé a Arroz con Leche tenía un grupo de artesanas en Oaxaca, y ella sí los conocía, la artesanía en el Estado de México, fuimos, mi mamá y yo, a tocar puertas. ¿Qué plan? Así, tocar puertas, de casa en casa, les dejaba un pedacito de tela y les decía, quiero que me hagan un deshilado, ustedes son las expertas, quiero que reflejen lo que hacen, y lo único que sí les pedía era, les dábamos hilos, porque una de las causas principales de falta de comercialización es que, pues, estas mujeres tienen toda la sabiduría y todo el oficio en la técnica dominado, pero por falta de recursos, usan materiales que muchas veces no son de la mejor calidad. Sí, desafortunadamente. Desafortunadamente, porque le invierten la misma cantidad de trabajo, pero el hilo no es de buena calidad o se acaba despintando, y entonces le invierten horas y horas de trabajo, y al final, o por un ojal que no está bien hecho, o por un patronaje que no está bien calculado, al final la prenda, pues, no la puedes usar por eso. Entonces, lo que sí empezamos a hacer ahí con ellas es dirigirlas y darles materiales de buena calidad, y entonces ellas nos empezaron a hacer deshilados en lino, por ejemplo, con hilos 100% de algodón, con teñidos muy buenos, y me empezaban a dar muestras de lo que a ellas les gustaba hacer, y así empezó, o sea, así fue de tocar puertas. Y lo que sin duda ha sido el reto más grande es generar esos lazos de confianza con las artesanas, de que saben que nosotros somos cumplidores, y sí, ellas se entregan, y ahora son increíblemente comprometidas con esto, aman su trabajo, y lo hacen de una forma ya muy profesional. Esto empezó, entonces, con Arroz con Leche en el 2002, y evoluciona, o sea, esta es una línea infantil para niños y niñas, definitivamente, con toda esta calidad artesanal, y en el 2012 se crea Yakampot. Es como, ¿cómo transitas de un mercado infantil a un mercado, pues, que es mucho más retador, ¿no? Muchísimo más retador. O sea, nada, es de otro tipo. Nada, nada, nada que hacer. Hoy justo puse un post en Instagram, en mi cuenta personal, con una foto de Yakampot de hace años, que dije, Yakampot es uno de mis grandes maestros, porque ha sido, híjole, yo admiro a todos los diseñadores y empresarios de moda, porque es un mercado complejisísimo. Y lo que sucedió ahí, Ana, es que las mamás que me iban a comprar Arroz con Leche, que eran leales a la marca, porque una vez que entendían la causa, y la apropiaban, y la usaban, y desde ese momento que entendían que la ropa no es desechable, porque una ropa que está hecha y bordada a mano, es una ropa que quieres guardar toda la vida, entonces ellas decían, ¿y cuándo vas a hacer algo para nosotras? Entonces en algún momento nos planteamos hacer como mamá e hija, y hacer colecciones que fueran mamá e hija, pero a mí personalmente, por mi forma de vestir, no me hacía sentido, Arroz con Leche es muy colorido, es infantil, tomamos la iconografía tal como es, entonces si son flores de San Antonino, tomamos las flores de San Antonino, y las plasmamos como es, yo personalmente, si voy a la playa, sí me gusta usar a lo mejor algo, pues más colorido, pero en la ciudad me he visto con colores mucho más neutros, con cortes mucho más holgados y simétricos, y no, yo no me veía usando Arroz con Leche para mamá, entonces en ese momento, replanteamos y dijimos, ¿qué es lo que queremos? ¿queremos crecer y tener ciertas prendas que vayan con los niños? ¿o hacemos una nueva marca? Con el DNA de lo que soy yo, y un poco cómo me gusta y qué me acomoda, y tomando en cuenta lo que las artesanas siempre dicen, que me parece hermosísimo, que la ropa es una segunda piel, y que es una forma de expresión, y creo que como marca, tenemos que ser fieles a lo que la fundadora o diseñadora respira, entonces decidimos hacer una nueva línea, y en el 2012, esto fue lo que sucedió, hicimos ejercicios con diferentes nombres, y una de las comunidades con la que trabajamos desde Arroz con Leche es Yacampot, como bien decías hace ratito, Yacampot es una comunidad que está en San Juan Chamula, es una comunidad de ahora ya como 30 mujeres, en ese momento eran un poco menos, pero tiene una historia muy profunda y muy significativa, emocional para mí, Priscila se llamaba, es una niña de 17 años, de esta comunidad, Yacampot aprendió a hablar castellano, y se iba caminando a San Cristóbal de las Casas en busca de trabajo, y en una de esas viajes nos contactó, dimos con ella, nos llevó a su comunidad y empezamos a trabajar con ella, y como al año más o menos de haber trabajado con ella, con Dominga, con Mari, con todo el grupo de Yacampot, en una de las Navidades que fuimos en Diciembre a pasar, siempre íbamos a hacer tamalizas y una ponche. Las artesanas. Sí, nos invitaron, nosotros íbamos a festejar la Navidad y a cerrar un año más, y nos dijo su mamá que Priscila tenía un tumor muy grande en la columna vertebral y que no podía venir al festejo, nosotros estando ahí nos dijo, pues Priscila quiere que la vayan a ver, y entonces pasamos al cuarto y Priscila ya estaba muy malita, ya estaba en sus últimos, era su último día, se murió al día siguiente Priscila, y nos dijo ese día que se iba muy en paz porque había cumplido su propósito de vida y que la comunidad y que su familia sabía que se iba a quedar en buenas manos con nosotros y se iba tranquila sabiendo que su legado iba a permanecer. Y se murió al día siguiente Priscila. Entonces, yo personalmente sí lo adopté, me pegó muchísimo y a la hora que nace Yacampot fue lo primero que se me vino en mente. Yacampot además en Sotzil quiere decir lugar donde nace el agua, que nos parece precioso. Hicimos unas pruebas de diseño y como que en el momento que vi el nombre con esta caligrafía de Yacampot dijimos que sí, hay una cosa, para mí el triángulo es importantísimo y siempre he estado presente en mis meditaciones y Yacampot, si se fijan, son puros triángulos, las Y y las creces para arriba y para abajo, la A, la M, la T y, o sea, me hizo absoluto sentido y, pues, en el 2012 nace Yacampot. Nace Yacampot como una línea, pues, diferente, obviamente, a todo lo que es arroz con leche y para otro tipo de mercado, pero arroz con leche se sigue haciendo en Yacampot. Arroz con leche. ¿No se desplazó arroz con leche en esa comunidad? No, seguimos haciendo arroz con leche, sigue, y la comunidad trabaja para las dos marcas. Para las dos. No solo Yacampot, sino que tenemos mucho más comunidades artesanales. Ana, espérame un segundito que voy a cargar el teléfono que tiene, espérame, espérame. Sí, sí, que no te queremos perder. No, espera, que ya me marcó que tiene baja la señal. Pero te escucho. No, sí, muy bien, estoy viendo que, bueno, Jacqueline Cruz Rodríguez nos saluda desde Jalapa, Veracruz. También nos manda saludar Karen Mora desde Nicaragua, Rubín Esmeralda Gracia Paulín también nos saluda. Ya estamos aquí todas puestísimas contigo, encantadas con esta historia de Yacampot, bueno, obviamente del inicio de Arroz con Leche y cómo se ha ido desarrollando Yacampot con esta esencia que tú has desarrollado en esa comunidad y en muchas comunidades. sí, ha sido lento el proceso y me imagino que se tomó muy satisfactorio. Me imagino que debe ser un proceso pues no difícil de irte integrando, ir conociendo a las comunidades, irles enseñando o que vayan entendiendo cuáles son sus necesidades, etcétera. Supongo que cada comunidad nueva a la cual se integran es todo un proceso de aprendizaje y también de empatía porque tiene que haber una empatía por parte de ustedes hacia ellas y de ellas hacia ustedes, ¿no? Sí, una de las y ahora se habla muchísimo y gracias a Dios la Secretaría de Cultura ha hecho muchísimo desde este nuevo gobierno por este tema desde el respeto a la a la cosmovisión y el respeto también a la iconografía como saben Carolina Herrera, muchos diseñadores, Isabel Marant, Inditec sin duda se han apropiado de diseños que son pues 100% mexicanos y han hecho una gran labor y entonces en este trabajo están haciendo manuales propiamente todavía no pero sí como prácticas de buen uso y de cómo trabajar adecuadamente con con los grupos indígenas ¿Quién está haciendo los manuales? La Secretaría de Cultura de Cultura propiamente manuales no pero sí ya tienen establecidos muchísimas como de buenas formas de trabajo están relacionadas a dar el crédito siempre a los artesanos a respetar su cosmovisión y entonces tú como diseñador no tener esta sí como la idea de llegar a decir y imponer tu diseño sino que siempre sea un trabajo colaborativo horizontal y me gustó mucho en una última conversación que tuvimos con unos franceses que en Francia esto está mucho más avanzado no le llaman ni siquiera trabajo artesanal le llaman los artes del oficio que es pues es lujo y dicen que una de las cosas principales es ser empático o sea que no existe tampoco no tienes que pero es solo trabajar como si trabajaras con cualquier otro creativo de forma horizontal con absoluto respeto de respetando sobre todo la experiencia de cada uno que nosotros como diseñadores lo único que aportamos es como todo esto que estamos sintiendo que está pasando a nivel colectivo un sentir colectivo y a partir de ese sentir colectivo transmitirlo al artesano y que ellos propongan entonces no es llegar yo con mi diseño porque a lo mejor yo sí tengo mi diseño en términos de siluetas en términos de colores en términos de telas pero yo proponer decir esto es lo que quiero plasmar que se te ocurre a ti porque los que tienen años y años y años haciendo estos son ellos y ellos sí están dispuestos a y han evolucionado muchísimo la Secretaría de Cultura también ha hecho esta feria que se expone original no sé si así es la última semana de noviembre que si no han ido se lo recomiendo muchísimo porque van tres años y cada año hay una evolución no solo el número de artesanos pero sí también en evolución de lo que está sucediendo en la vida artesanal o sea los joyeros están proponiendo nuevas formas del cobre había un puesto de cobre muy impresionante de unos trabajos de unas bolas unos collares de porque ya pues ya el mundo es global y los artesanos están inspirándose de todo lo que está sucediendo y están creando cosas increíbles entonces yo creo que la forma y sí como dices uno de los principales retos que hemos tenido es cómo ha sido el acercamiento con los artesanos y te podría decir que resonando mucho con esta conferencia que fui de los actos es empatizar a que que somos muy diferentes que tenemos costumbres muy diferentes que tenemos tiempos diferentes y creo que la forma en la que más hemos logrado hacer cosas innovadoras es respetando y teniendo esa empatía ellos con nosotros y nosotros con ellos exacto y un respeto total los unos por los otros ¿no? porque tiene que ser pues mutuo me llama me llamó mucho la atención obviamente tu presentación en Fashion Week pero me llamó más la atención la presentación que hiciste en en el intercontinental con lo de las sábanas tenemos que platicar de eso verdaderamente es un proyecto de upcycling extraordinario que quiero y me gustaría mucho que lo lo pudieras compartir aquí con las personas que nos están acompañando porque me pareció fantástico sí esto fue desde el año después de la pandemia que fueron pues como ya se imaginarán años dificilísimos nos hemos reinventado en en cómo hacer las cosas y por Ares y el destino y porque se nos abrieron las puertas gracias a Dios porque eso nos ha salvado hemos empezado a trabajar no sólo en colecciones para el cliente final sino clientes para empresas se nos abrieron las puertas en empezar a hacer uniformes y hemos hecho uniformes para para diferentes hoteles y entre ellos para grupo presidente quienes han sido unos aliados maravillosos y en una de estas pláticas pues estábamos trabajando en los uniformes para uno de sus hoteles en la península le pregunté a Malula la directora de sustentabilidad le dije Malula ¿qué haces con las sábanas? o sea porque son sábanas de 300 hilos de algodón extraordinarias extraordinarias usadas 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 yo me acuerdo una pijama de frana en la que tuve rosa con ositos ocho años y entre más envejecía más bonita se volvía y entonces le dije Malula pásame una muestra de una de tus sábanas me dijo concha ¿qué quieres hacer? le dije espérate y entonces nos fuimos al taller y con esa sábana hicimos dos prendas tres prendas hicimos unos pantalones Francisca que son como unos pantalones icónicos de Jack and Pot una blusa montería y un vestido un maxi vestido y el maxi vestido lo teñimos a mano entonces era beige de arriba y se iba tiñando en azules y la blusa montería también la teñimos en beige pero la bordamos y a la siguiente junta llegué y les dije a Malula y a su asistente les dije pruébanse esto me dijo qué belleza qué es esto y le dije pues son tus sábanas son tus sábanas qué genial y se quedaron bueno tú te acuerdas en esa presentación Malula traía puesto ese vestido exactamente lo traía puesto lo traía puesto y me dijo qué locura y le dije vamos a presentar en Fashion Week me encantaría presentar una colección de sábanas y entonces esta colección tenía como desde hace mucho tiempo además de de trabajar con comunidades que para mí ahí el impacto social es maravilloso y este ha sido el hilo conductor desde 2002 en este proyecto pero desde hace mucho tiempo también había querido empezar a hacer algo con impacto medioambiental y entonces en esta colección pues todo se gestó además de que de por sí creo que hay un dato aquí que vale la pena platicarles que la ONU está haciendo muchísimo ruido y es la importancia y ahora sí que una llamada global urgente a todo el mundo de ayudar a preservar las comunidades indígenas en todo el mundo las comunidades indígenas representan en todo el mundo solo el 6% de la población mundial 6% poquísimo poquísimo y resguardan el 80% de la biodiversidad del planeta no de verdad así y tengo si les interesa todos estos papers que han sacado el 80% de la biodiversidad está en manos a las comunidades indígenas en el mundo en el Amazonas en India en África en Asia en Sudamérica porque son estas comunidades quienes viven de la tierra y son quienes realmente conocen la reciprocidad de la tierra nosotros para comprar un tomate agarras tu coche te vas al súper y te compras y tomates del súper ellos para comer un tomate tienen un proceso de cultivo de esperar que lluvia que llueva y le rezan además al al señor de la tierra para que llueva y después cosechan y entonces lo que ellas están en relación con la tierra pues es una reciprocidad que nosotros no conocemos y entonces la cuidan y entonces son los protectores de de la naturaleza en México el 60% de la biodiversidad 60 está en manos de las comunidades indígenas de México entonces ya por sí el trabajo que hacemos con comunidades implícitamente y indirectamente sí está muy relacionado a al impacto medioambiental aunque no todo mundo lo conoce pero para mí sí era necesario además añadir este componente mucho más directo de de upcycling en la marca que no habíamos hecho y entonces esta colección que hicimos y para mí era importante que se viera muy impactante por eso pusimos en la pasarela ese monte gigante de sábanas al final cada prenda de sábanas cada camisa que nosotros tenemos de sábanas consume 2700 litros de agua cada prenda entonces lo que significa poder darle un segundo uso a estas sábanas es maravilloso y además que es una tela tan noble Ana tú la tocaste parece seda y tiene una caída gloriosa son 300 hilos de algodón es lo mejor que puede haber y usarlo de esta forma para esta colección hicimos todas las prendas eran blancas para que tuviera este impacto pero ya para colecciones futuras porque aparte tenemos esta alianza con presidente que vamos a seguir produciendo porque tienen unos nada más presidente desechos muy importantes de 3000 sábanas de cada año no me acuerdo ya la cantidad pero ahorita solo para esta colección nos dio 3000 entonces lo que queremos hacer para esta colección sí me parecía como muy impactante poder presentarla en blanco pero esto con tintes naturales se puede teñir y el crecimiento que tenemos solo con sábanas es es increíble oye este déjame presentarte a Anielca García Villajuana ella está en Campeche y dice saludos querida Ana bueno qué increíble proyecto me encantaría invitar a a Campeche Moda Intramuros Anielca hace a finales del mes de noviembre a principios de diciembre la pasarela más grande de México son una cantidad de metros Anielca creo que son 80 o 100 metros y le encantaría bueno yo le voy a pasar tus datos para que se pongan en contacto y para que a Campeche esté presente en Campeche este año claro que sí Anielca muchas gracias y muchísimo gusto felices de participar claro que sí además Jacqueline Cruz Rodríguez nos dice qué hermosa labor de colaborar con estos grupos artesanos porque además estas prendas que se hicieron con las sábanas se mandaron bordar a dos comunidades diferentes a seis comunidades a seis la la inspiración de esta colección para mí es sí también muy significativa este creo que lo que el sistema nos propone constantemente es consumir obviamente usar y estar a la moda ¿no? y entonces cada marca está bombardeándonos todo el tiempo con un estilo que debemos seguir y nosotros consumidores es estar viendo con cuál marca me identifico y en lugar de voltear hacia adentro y preguntarte quién eres tú y con qué me siento cómoda yo y ser como mucho más este pues conscientes de nuestra esencia y y respetarla en en eso está recibiendo información y nos están invitando todo el tiempo a cómo diferenciarnos unos con otros ¿no? entonces yo para ser más concha tengo que usar estos lentes y tengo que tener estos pensamientos y tengo que leer estos libros y entonces voy creando mi identidad cada vez más más fuerte y y creo que uno de los problemas que al menos a mí me me parece este exceso de consumo es que en lugar de estar preocupados en cómo diferenciarnos y cómo separarnos siendo preocupándonos cómo ser diferentes creo que la pregunta es más bien cómo podernos ser más iguales y y cómo podemos hacer borrar estas diferencias y siempre he tenido esa inquietud de por qué todas las etnias de comunidades indígenas en África en México o incluso las órdenes religiosas los budistas los franciscanos se visten y el uniforme es algo a lo que recurren siempre así es pensando cada vez que que si estás tú uniformado ves a alguien que está uniformado igual que tú te da ese sentido de pertenencia y es como un espejo de decir somos iguales y somos lo mismo entonces en esta colección yo lo que quería proponer es con este juego de sábanas blancas y con este uso de mezclilla que eran las prendas bordadas es como ser uno mismo y como con el uso del blanco y del beige y del color canela es como si como si se viera un uniforme recordándonos a todos que que somos que somos uno y y no diferenciarnos tanto de los esos gorritos que pusimos que están hechos en en Tequisquiapa también es este como este símbolo de de su de austeridad de este que también en muchísimas religiones hay este uso de gorros y y estas comunidades también la idea de que fueran bordadas por seis comunidades eran es el mismo patrón que que hicimos en conjunto con ellos el mismo diseño y empezaban a hacerlo en Chenaló un color y luego otro color esa misma prenda se llevaba a Yacampot y Yacampot le bordaba tal cosa esa misma prenda se mandaba entonces las prendas bordadas pasaron por las manos de seis comunidades este en Chiapas y y y cada comunidad veía lo que la otra comunidad había hecho y la segunda cosa que hicimos que es esta foto que estás poniendo Ana es el uso del Ixtle para mí también la innovación artesanal es fundamental y el Ixtle es el material es el hilo que se extrae del maguey esta casita es un restaurante que algún día si les interesa ir es la mejor comida que mi equipo ha ido yo no fui pero está hecha de pencas de maguey toda está forrada la casa de pencas de maguey y el Ixtle es se ha usado durante muchísimos años para antes si se usaba para ropa y después se perdió el uso de la ropa y se empezó a usar pues para lo que ahora lo usamos que son para estropajos para bolsas para hallates y esta comunidad de la cual ponía las fotos este Narcisa lo hace lo hila de tal finura que después lo pueden tejer en gancho y yo desde que oí esta historia me pareció una locura y me voló los sesos porque dije imagínate la belleza de poder regresar a usar fibras naturales de poder además incorporar a todo el proceso a toda la familia porque los hombros los hombres son quienes cortan la penca y entonces los hombres también tienen un papel importante en todo este proceso y además de poder volver a esos orígenes este milenarios de poder volver a usar el Ixtle que además como que es un material que se usa en el centro del país en el centro es tan árido que es difícil cultivar otro tipo de fibra natural y tenemos estos magueyes que aparte es tan representativo de México que tienen todos y poder usar este material para hacer ropa con esa finura porque no tienes una idea bueno lo viste también lo viste en esa de ser que tocaste el Ixtle es una es una obra de arte entonces esta colección sí fue muy especial para mí en el sentido artesanal de las prendas bordadas que pasaron por seis comunidades pero también la recuperación del Ixtle fue increíble y esta comunidad es una prenda mucho más cara pero nos están haciendo pedidos a pedidos y esta comunidad no ha parado de chambear desde que lanzamos la colección entonces esta es exacto esta foto fue la parte de la colección que estaba bordada bordada sí diseños que hicimos son un poco la emulación de las sábanas como los ciclos los diseños son como de cerros ¿no? o sea de cerros de la naturaleza sí exacto entonces esta era la parte y el top que tiene esa modelo es de Ixtle ah es de Ixtle la de en medio ¿verdad? la de en medio esa y después yo creo que debe haber fotos también de prendas hechas 100% de Ixtle esa mezclilla es mezclilla orgánica que se usó todas las aguas que se trataron para cultivar esa mezclilla son aguas tratadas entonces sí esta colección fue muy muy especial para mí los zapatos eran los huarachis hechos por unas artesanas de Jalisco este y pues andamos debe haber sido una o digo un trabajo monumental después de haber hecho esta toda esta propuesta ¿qué sigue Concha? pues estamos muy felices con lo que sigue porque pues muchas sorpresas para empezar el trabajo con la sábana sigue estamos haciendo innovaciones que no les voy a decir con las sábanas que estamos muy 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 emocionadas estamos recurriendo también al Ixtle para hacer accesorios porque el Ixtle pues al final si es tiene un precio elevado y entonces estamos viendo cómo poder usar el Ixtle de forma un poco más accesible en accesorios y pues vienen muchas cosas estamos muy felices con lo que estamos haciendo estamos también muy motivados con mucho trabajo directo con empresas que lo que nos permite obviamente toda la parte de innovación en colecciones pues es nuestro a mí me emociona mucho y es mi fuente de inspiración pero lo que hemos visto que tiene mayor impacto es el trabajo con empresas porque las empresas nos hacen pedidos muchísimos más grandes y el impacto que hay a comunidad con empresas es casi 10 veces el que nosotros hacemos en México todavía nos cuesta nos cuesta ver y consumir como inversión sobre todo nos cuesta trabajo consumir moda como una inversión estamos más y culturalmente no sé si la palabra es acostumbrados pero educados a que la moda es algo más momentáneo y que pasa de moda y todavía esta cultura y esta educación que es lo que creo que tenemos que hacer conciencia de realmente ser más este cuidadosos en cómo consumimos en realmente investigar quién quién lo está haciendo cómo lo está haciendo cómo está pagando de dónde vienen las telas este trabajo y después poder hacer como una tomar conciencia de si lo que estás comprando lo vas a usar y es algo que va a estar como fondo de tu closet por mínimo tres años o si es una compra de impulso para asociar una necesidad momentánea que eso es me saca del apuro de la boda pues órale y voy a estar muy a la moda y me voy a ver muy bien creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer todos por nosotros y una vez más como hablando de respetar la esencia que cada uno es y de respetar esa esa naturaleza y en segundo por el planeta hay un dato que me aterroriza que que escuché el otro día que que si juntaras toda la ropa que hay ahorita en piso de venta del mundo alcanzaría para vestir a todo el planeta con ocho looks por los siguientes ocho años no bueno si es de aterrorizar lo que hay ahorita si ya ya existe lo que ya existe si y eso es ropa que no se va a comprar y que sin usar se va a tirar el promedio de uso de una prenda globalmente es 1.2 veces no bueno ya de 1.2 veces 1.2 veces y eso no quiere decir digo que 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 toda la ropa es 1.2 veces sino por la cantidad de ropa que nunca se usó claro ay no pues habrá que reaprender mira este Adrián Arellanes nos dice buenas noches soy de Oaxaca como diseñador industrial busco ya ya me quitaron la nota busco crear nota de una manera más consciente actualmente atravesamos un fuerte movimiento de gentrificación donde muchas tradiciones y orígenes se han perdido escuchar estas pláticas con personas maravillosas y creativas como tú Concha inspiran a seguir estudiando las artesanías en México o sea si hay mucha gente con mucho interés y con conciencia pero somos desafortunadamente un grupo reducido desde luego pero está creciendo Ana yo tengo mucha esperanza porque desde hace 20 años que empecé a trabajar en esto he visto un crecimiento y ahorita se puede decir que lo artesanal está de moda cuando siempre he estado en esta conferencia que te digo que fui de de Francia en Francia existen 281 artes del oficio 281 registrados por el gobierno y el gobierno los apoya a estos artesanos es decir si yo soy un artesano en Oaxaca haciendo este barro negro reciben parte un subsidio por el gobierno para que sigan existiendo entonces estamos obviamente años luz y aparte de esto en México está muy ligado también lo artesanal a las clases sociales que también pues ha sido una cosa que culturalmente por la situación de nuestro país y de este sincretismo está muy relacionado a que el artesano sea de una clase social inferior en países como como Francia estos artes del oficio son reconocidos exactamente como si fueras un doctor un abogado o un ingeniero de la misma forma porque valoran la artesanía y el este el objeto en México artesanal claro sí porque hay que entender quizá nosotros en México tenemos esta percepción de lo artesanal como más autóctono llamamos por eso mientras que en esto de los artes y oficios que hablan de los artesanos y ves a la gente haciendo bolsas de lujo y son artesanos y son artesanos y son artesanos entonces en México a mí estos 20 años si he visto un cambio radical y hay muchísima esperanza como dice ya no me acuerdo el nombre quien habló pero pero lo puedes ver en México desde en original y no solo desde el artesano sino desde el consumidor también o sea yo ya todas mis amigas todas mis amigas van original todas mis amigas este valoran la artesanía como lujo y esto es algo que hace 20 años no sucedía entonces creo que que si vamos por un camino muy alentador y esperanzador en donde no solo preservamos la cultura tan riquísima mexicano y el legado cultural que tenemos como mexicanos sino además este pues damos empleo y hacemos que la economía crezca y lo más importante ya yéndonos a más global desde el lado ambiental hacemos que estas comunicadas estas comunicadas comunidades permanezcan viviendo en sus comunidades que es donde más felices son donde no hay desintegración familiar ahora yo en los últimos años también me impresionó muchísimo ver la ciudad de México la migración tremenda desde el año 2020 para acá ha migrado el 50% de las comunidades indígenas en México a las ciudades y esto es un dato alarmante muy alarmante porque además se desintegra su calidad de vida y dejan el terreno fértil y la biodiversidad se pierde o sea por donde lo veas lo mejor que podemos hacer es llevar trabajo allá allá sí en vez de que vengan a buscarlo acá desde luego ay oye concha pues solamente hemos tenido aquí una serie de reflexiones y de aplausos para ti realmente y pues obviamente conectando con Anielca definitivamente y Ernesto Hernández él está en Cancún que padre finalmente tener una solución coherente y adecuada al tema del trabajo con los artesanos cuando estabas hablando de las sábanas y los bordados todo el mundo aplausos para Concha muchísimas gracias gracias a ustedes ha sido gracias por el espacio Ana porque creo que hablando de esto es como realmente podemos entre todos hacer cambios definitivamente definitivamente seguiremos en contacto porque obviamente vamos a estar muy atentos a tu próxima colección y ahora antes de despedirnos estos estas propuestas bueno estas prendas se encuentran online están en boutiques bueno obviamente debe haber me supongo que vendes mucho a boutiques de playa en los hoteles etcétera que es uno de los puntos de venta importantes para este tipo de producto donde más se pueden encontrar pues si en la página pueden encontrar todos los puntos de venta en yakampot.com tenemos un showroom en la san miguel chapultepec acabamos de abrir un espacio que les recomiendo si están en la ciudad de méxico ir es un espacio en en general antonio león 56 es un es un edificio que se juntó dos galerías laboratuar y y territorio design week y en el piso tres hicimos un un conglomerado de diseñadores mexicanos somos 15 diseñadores donde estamos vendiendo entonces si no conocen les recomiendo muchísimo ir y si estamos en en diferentes puntos como distribuidores en diferentes puntos de la república tenemos otra tienda que acabamos de abrir en septiembre del año pasado en mérida en casato y bueno la página pueden encontrar todos muy bien oye este de general león digo que está en la san miguel chapultepec tiene horarios específicos hay que hacer cita no no hay que hacer cita ni en está de 10 a 7 de la noche de lunes de sábados ah muy bien y le recomiendo ir hay un café las galerías y las exposiciones están maravillosas está muy muy bonito lo que han hecho ahí andrea césar man y su equipo de design week y estrella vas con con está muy 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 bonito es un lugar que deben conocer pues ahí estaremos pronto yo por lo menos yo me apunto definitivamente muy bien concha pues muchísimas gracias gracias por tu tiempo pues seguiremos en contacto gracias a ustedes hasta luego lo que sigue hasta luego a todos ustedes muchas gracias muy buenas noches gracias por habernos acompañado todos desde los diferentes puntos en donde viven tanto nacional como internacionalmente muy bien muy buenas noches y hasta luego gracias gracias gracias